Gracias por ver el video. Es una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente, siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes. Calle 28, número 461. PBX 781 92 92. www.ccmonteria.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba. Al servicio del sistema eléctrico nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a superservicios. ¿Qué tal? Respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com Periscope, Twitter, Facebook, Instagram. www.tonsanjr.com Soy Toño Sánchez Junior. Aquí se inicia periodismo actual. Programa de análisis, de opinión y de interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos. Mire, toda, absolutamente toda nuestra gratitud. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que la divina providencia, le retribuyan esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de milagros, de regalos y de bendiciones. Y quiero recordarle que los milagros sí existen a esta hora de la mañana, a las 6 y 34 minutos, deben de estar aconteciendo. Muchos, pero muchos de esos milagros. Y que esos milagros para usted, que esos regalos divinos, celestiales, que esas bendiciones, mire, sean en gozo, en salud, en alegría, en belleza, en armonía, en trabajo, en disciplina, en entrega, en prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida. En riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y usted hacia los demás. Y sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni al universo, ni a la misma vida, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, no me voy a cansar de recordárselo de manera muy respetuosa, pero aún más afectuosa, que se convierta en esa férrea celadora, en ese férrea celador de esos pensamientos. Acondúctelos, redireccionelos, enfóquelos, única y exclusivamente en pro de sus sueños. La única persona que puede tener el control de su mente es usted. Y lo puede hacer. Ahora, que es difícil, claro, pero hay todas las herramientas. Usted tiene todas las herramientas, hay todas las técnicas, hay todos los trucos, hay todos los tips, como lo quiera decir, para tenerla enfocada en lo que es importante, sus sueños, sus sueños. Olvídese de lo que los demás digan. Aléjese de todas esas personas matasueños y que las dirige la palabra no se puede, no se puede. No, aléjese de toda esa gente. Los demás podrán decir lo que quieran y eso no lo va a definir a usted. Usted lo va a definir unos regalos que están dentro de usted y que usted tiene el control total de ellos. Permítame recordarle algunos. Su coraje, su valentía, su fuerza de voluntad, su entrega, su disciplina, su constancia, su perseverancia. Su actitud con C frente a esos sueños, su actitud frente a los desafíos, su actitud frente a los triunfos, su actitud frente a cuando haya una derrota, su actitud frente a cómo se va a levantar, cómo se va a parar y cómo va a continuar. Y esa fuerza que está dentro de su corazón, que le permite hacer esa milla extra, dar ese paso cuando ya no puede más, levantarse cuando ya quiere quedarse ahí, tirado. Eso es lo que lo va a definir a usted, no lo que los demás digan, que aúllen todo lo que quieran. Mientras tanto, usted se va elevando y llega un momento en que ya no escucha esos aullidos. ¿No? Y corra su carrera, disfrute donde está, deje de entonar esa melodía de autocompasión, de pobrecito, de víctima, de nada de eso. Usted no vino a eso, usted vino a ser una grandiosa persona. Y como se lo di ahora al rato, las herramientas usted las tiene. Que las use o no las use, ya eso es otra decisión. Mira, encuéntrese con usted mismo. Búsquese usted mismo, deje de estar buscando a los demás para que lo acepten. Hay gente que no lo va a aceptar nunca. Hay gente que no lo va a querer nunca. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ah? Quierase usted mismo. Búsquese usted mismo. Reconcíliese con usted mismo. Dígase cosas hermosas a usted mismo. Llénese de excesiva autoestima. Llénese de excesiva gratitud y verá ver todo lo que va a fluir para usted y todas esas personas que verdaderamente lo aprecian, lo quieren y que lo rodean. Y no permita que a su corazón no ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia y la avaricia. Increíble. Llegamos a la mitad del mes 12 del año. Hoy es jueves 15 de diciembre del año 2022 y el EDIAM pronóstica para hoy en Montería, tenía tiempo, no decía este tiempo, cielo mayormente soleado. Temperatura máxima de 32 grados centígrados, temperatura mínima de 24. Bueno, a disfrutar de ese brillo, de ese sol. Y es nuestro clima y va a ser por siempre nuestro clima. Varios comentarios antes de entrar al tema principal urbacer. Comentarios sueltos. Vea, mire. Decían que el presidente Uribe, el jefe de esa secta de la derecha, era autoritario. Que no respetaba el Estado de Derecho. Lo mismo decían del monigote que puso después de presidente Iván Duque. Que no respetaba el Estado de Derecho. Y mire, las cosas son como son. Uno puede tener todo el cuestionamiento y toda la crítica al gobierno de Uribe en algunos aspectos y al gobierno de Duque en muchos aspectos. Pero hasta donde yo hago las sumas y restas y las conclusiones, el Estado Social de Derecho no fue violentado como este. Ojo. Corchetes. Que hubo hechos delictivos que están investigando. Eso es otra cosa. Es como decir que no hubo corrupción. Corrupción ha habido en todos los gobiernos. En todos. Incluido este. Con la manera de dar los cargos. Ya eso es corrupción. La manera de repartirse toda la diplomacia en Colombia. También es sinónimo de corrupción. Pero no, ese no es el tema. El tema es que un hecho, por ejemplo, la chuzada, eso es algo ilegal. O sea, ese es un delito. Estamos hablando de violentar el Estado de Derecho. O sea, el romper, el romper la separación de poderes. O sea, el no respetar la separación de poderes. En donde, como presidente, pisoteas el Poder Judicial y te lo metes en el bolsillo sin respetar que aquí en Colombia nos guste o no, formalmente o no, hay separación de poderes. Que se amangualan para repartirse el Estado. Eso es otra cosa. Pero la separación de poderes que viene desde la Revolución Francesa, aquí la hay. A ese hecho es el que me quiero referir con lo que está haciendo el actual presidente de la izquierda en Colombia por medio de un decreto nombrar gestores de paz a vándalos. A gente que no sé, estoy seguro que más de 30 millones de personas los vieron en televisión lo que hacían y el premio fue no tú sales de la cárcel, eres gestor de paz y eres un héroe. Esto me hace recordar guardando las proporciones a todos esos árabes que han retorcido el espíritu del Corán que no hay libro sagrado que inspire más a la paz y al respeto del otro que ese libro. Pero la ignorancia, la falta de educación, el fanatismo lleva a que le retuerzan lo que dicen. Está documentado que muchos de esos héroes, entre comillas, que van a perpetrar, que van a inmolarse y no han podido, les preguntan por el Corán. ¿Qué dice el Corán en su introducción? No saben. Fuera de eso no saben leer. Entonces, ¿cómo van a saber? Una persona que inmediatamente sepa leer, tú le preguntas qué dice, ¿en cuántos libros se divide la Biblia? Entonces te dirá en dos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Qué te sabe? No, creo que un Salmo tal, ya es listo, no se sabe más nada. Pero al menos tiene idea. ¿A qué voy con todo esto? A que es igual. Acá, allá, le dicen a ese que se va a inmolar que va a estar con 70 vírgenes en el paraíso y tal cosa. Y después de hacer perpetuar el acto terrorista, es un héroe. Es un héroe. Y es el ejemplo para los demás niños y jóvenes que cogen para llevarlos a la guerra y para promover el terrorismo. Guardando las proporciones, eso mismo estamos viendo acá. Yo me imagino las rumbas pesadas que va a haber cuando estos vándanos empiecen con el premio y a restregarle el premio. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a hablar aquí en semiología pura. ¿Cuál es el mensaje? ¿De reconciliación? ¿De perdón? No, no me venga con eso. El mensaje es que delinquir paga. que si estás con la izquierda puedes hacer lo que te dé la gana y no te pasa nada. Ustedes recuerdan cuando yo les decía antes de las elecciones, mucho tiempo antes de las elecciones, que todo aquel que quisiera ser más blanco de la nieve por utilizar un pedazo de ese bello salmo 51, dicen que es de los salmos más grandiosos que hizo el rey David, no tenía que irse para la izquierda. Roy Barreras no pasó a ser el hombre más pulcro cuando se fue para la izquierda. Armando Benedetti, etcétera, etcétera, etcétera y demás personajes de todo pelambre. Ahí está claro o es que el Roy Barreras hoy es el congresista más puro. No, es eso, es eso, es ese maniqueísmo propio de la izquierda de retorcer las cosas, de hacerte creer, miércoles, ahora me acuerdo de acordar una cosa, de hacerte creer que el negro es blanco y que el día es noche. Salió un artículo de Moisés Naín el día domingo o el lunes yo lo tengo, lo guardé y sería interesante mañana hablar de esa frase, es una frase en inglés que arman con una película que se llama Luz Gris o Noche Gris, Luz, Luz, porque tiene la palabra Luz Gris, pero viene otra palabra, entonces es una palabra compuesta, nueva, pero dejémoslo para mañana mejor. Entonces, ese maniqueísmo es este, ¿cuál es el mensaje? haz lo que te dé la gana, ¿cuál es el mensaje con la paz total? Ustedes no están viendo paz total y acaban de asesinar cinco jóvenes ayer, y ¿dónde está la condena? ¿dónde está el repudio? Así sea hipócrita de Roy Barreras, del presidente, de Cepeda, de Bolívar, ¿dónde está? ¿dónde está la condena cuando mataron a todos esos soldados y policías? Hace dos, tres semanas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo recuerdo que antes los presidentes iban al funeral o a la misa de los soldados caídos en combate o de los policías caídos en combate. ¿Usted cree que va a haber estos de izquierda ahí? De pronto, si Rodrigo Londoño se muere de viejo, de pronto ahí estarán. Y tienen todo el derecho de estarlo, están en un proceso de paz. Pero si los ve uno sufriendo por la palabra que acuñaron ellos y ahora, tengo que dar cuenta que ahora todo el mundo usa esa palabra. Cuando alguien me la dice, yo vengo y le digo, miércoles, estás alienado ya, entrampamiento. Pero todos estos viudos y viudas de Santrich todavía no han pasado el luto del entrampamiento y ahí el gobierno de los Estados Unidos mandó una carta el 2 de noviembre con fecha del 2 de diciembre. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos mandó una carta el 2 de diciembre al gobierno colombiano diciéndole que no hubo ningún entrampamiento. No fue que yo dijera eso para que empezaran a aullar todos los de la izquierda. Pero pueden aullar lo que quieran, pero yo me muero en la mía, en mis convicciones. Y una de mis convicciones es esta. Es esta. El gobierno de izquierda actual violentó la separación de poderes en Colombia. Pisoteó la Constitución pero eso no se critica. ¿Por qué? Porque es la izquierda. Por eso ayer o antes ayer coloqué un tuit en donde decía el mototaxismo el fenómeno del mototaxismo es el fiel reflejo de lo que es la izquierda en Colombia. Que violentan todas las normas porque les da la gana y saben que no les va a pasar nada. Al cinismo que un bárbaro de estos va en una moto con cuatro personas o sea él manejando y cuatro personas atrás entre las cuatro personas un bebé se vuela el semáforo en rojo el carro que arranca en verde y al carro que arranca en verde el bárbaro que va que va con los cuatro que se vuelve el semáforo escúsenme la palabra lo putea le tira un madrazo esa es la izquierda en Colombia ese ese comportamiento sui generis del fenómeno del mototaxismo es el fiel reflejo y el y el claro ejemplo y el parangón más exacto para describirte lo que es la izquierda en Colombia y si quieres un ejemplo ahí está aquí te lo estoy dando el liberar a estos bandidos a estos vándalos la próxima el próximo plantón esperen que va con más violencia porque la ley va a seguir vigente porque el porque el presidente va a seguir y puede sacar otro de Querétaro y va a ser más violento ¿por qué? porque la policía va a dejar de actuar la policía se va a cruzar de brazos porque un policía viene y dice oye me llevo 15 20 años ya yo tengo un sistema de pensión especial y me voy a dañar la pensión que tú ven eso que los ricos se defiendan o sea miren la concepción y créanme que esto es es algo sistemático esto no es a la suerte al azar esto es planeado esto está planeado y lo que falta y como dije muchas veces el año pasado antes de las elecciones muchas veces este programa va a terminar de la misma manera o muchos comentarios van a terminar de la misma manera y es quiero deseo clamo proclamo lo grito estar equivocado estar equivocado bueno Urbacer ayer terminaba el programa diciéndoles que que vamos a hacer ahora mismo resulta que en Colombia yo le he dicho que la palabra imposible para los torcidos y retorcidos no existe en Córdoba menos en Colombia y aún menos en Bogotá donde pero yo le he dicho que las ratas gigantescas de este país están en Bogotá pero como son bogotanos son del gun club y todo ese tipo de cosas entonces ellos son señores y doctores y los otros de acá de la provincia se dejan influenciar entonces a estos si les caen después y estos los muestran como los grandes ladrones del estado pero bueno ya ellos verán a ver si se siguen dejando hacer eso los Urbacer en este caso en especial yo quiero decirles algo cuando investigan desde Bogotá encuentran hallazgos entonces vienen y dicen hallazgos administrativos hallazgos fiscales que tienen que ser con el dinero y hallazgos penales y disciplinarios la Procuraduría entraría la persona le va bien en el administrativo le va bien en en el en el fiscal en el disciplinario pero en el penal no y lo condenan entonces explíqueme usted también como en lo penal que es el más fregado de todos encuentran todo el acervo probatorio y en lo disciplinario no o sea para tú cometer el acto ilegal que está en uno de los en uno de los artículos del código penal tú tuviste que haber cometido una infracción en lo disciplinario por eso cuando te empapelan vale mucho porque te toca comprar a los cuatro al que te va a investigar en lo penal al que te va a investigar en lo disciplinario en lo fiscal y en lo administrativo acá para traer ese ejemplo a Urbacer ya acá estamos hablando entre un privado y público pero que presta un servicio público domiciliario la CBS empieza a vigilarlos como debe ser después que la ANLA le regresa a la competencia que se la quitó Germán Vargas Lleras cuando era servigenerales y era el vicepresidente de Santos me lo corrigió alguien aquí una vez y se lo agradezco era inminente era inminente la sanción por vertimiento de lixiviados a las reservas hídricas de esa irresponsable empresa Urbacer debía salir la sanción a mediados de diciembre o hacia la segunda semana de diciembre del año 2022 mandan una comisión del Ministerio del Medio Ambiente del gobierno de izquierda que está actualmente y piden y exigen ver la línea de tiempo y las investigaciones que tiene Urbacer y cuando se dan cuenta que en esa línea de tiempo era inminente la sanción por 1.600 millones de pesos antes de 48 horas la CBS ya no tenía la competencia de la ANDA no tenía la competencia frente a Urbacer en esos mismos días yo creo que haberlo comentado acá Roy Barrera le hace un ofrecimiento a Germán Vargas Lleras de que sea el aspirante a la Alcaldía de Bogotá un paréntesis quiero decirles que el director en la sombra del Ministerio de Obras y de la ANLA y de todo lo que tenía que ver con infraestructura en Colombia era Germán Vargas Lleras porque necesitaba mostrarse por eso las casas los puentes las 4G 2G los mochos de doble calzada como hay en Córdoba y en toda la costa atlántica él era el que nombraba casi que era el nominador si había un ministro títere había un director de la ANLA títere pero el verdadero jefe de jefes el capo de capo de capo para utilizar una palabra capo duti di capi di capo era Germán Vargas y era el que mandaba la parada y dejó toda una nómina y dejó todo un equipo fiel a él si porque pues siguió Duque si cambiaron el ministro cambiaron la cuestión a la pero en los cargos técnicos y muchos cargos de carrera administrativa quedó gente como como diría como dirían en el mundo militar propias tropas de Germán Vargas Lleras tanto en el ministerio del medio ambiente el ministerio de obra ministerio del transporte ministerio como es la ANLA y otras entidades o sea no necesita uno estar en Scotland Yard para poder inferir que él sabía lo que se le venía y se lleva en la competencia bien pero paralelo a eso hay una denuncia delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente con todo el acervo probatorio con todas las pruebas técnicas con que se documentó la fiscalía son las mismas que tiene la ANLA y que tenía la CBS para sancionar a Urbacer y esas mismas pruebas llevan al fiscal a dictar la medida de aseguramiento contra el representante legal Rodríguez Cobo de Urbacer Montería como lo decía ayer dijeron que está huyendo en Estados Unidos quiero aclarar eso quiero manifestar que tiene una hermana enferma en Estados Unidos y fue a visitarla y yo no creo en coincidencias ni casualidades pero pero que he visto las más extrañas de este mundo eso es cierto y coincidencialmente esta puede ser una de esas él estaba en Estados Unidos cuando se supo de la medida de aseguramiento que viene ahora pueden negociar o sea se puede que regrese ahora o no regrese la cuestión ahora es legalizar la captura como la van a legalizar o sea será capaz el juez de garantías de no legalizar la captura les he dicho que la palabra imposible para lo torcido y retorcido no existe en Colombia y menos en los tres poderes ejecutivo legislativo y judicial ahí sí es verdad que hay una verdadera separación de poderes está por verse pero todos los ojos de las organizaciones de las organizaciones y de las ONG defensoras de los recursos naturales y del medio ambiente van a estar mirando esto porque va a ser uno de los primeros procesos en donde ya se está hablando de cocidio esta es una ley novedosa esta es una ley nueva estos son unos delitos nuevos que entraron recientemente al código penal y la pregunta para unirla cuando le decía de las cuatro investigaciones en los fiscales en los penales en los administrativos y todo esto ¿cómo va a ser la ANLA para no sancionar a Urbacer cuando paralelamente la fiscalía ha dictado una medida de aseguramiento porque considera que se tipifican cuatro delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales y que esos cuatro delitos tienen más de tres años o sea más de cuatro años lo que quiere decir que no son escarcelables o sea que tiene que pagar intramural o sea en una cárcel cárcel ¿cómo va a ser? o sea ¿cómo la fiscalía si encontró evidencia pruebas para tomar la medida para dictar la medida de aseguramiento y la ANLA no con las mismas pruebas explíquenme para no sancionarlas con los 1600 millones de pesos Tico Rodríguez Tico Rodríguez le dicen Tico Rodríguez como le dicen Tico al verdadero dueño de Urbacer este es hermano ¿qué referencias hay? perteneció a la Di Mayor pero no en los cargos directivos de la Di Mayor sino que la Di Mayor tiene como un ¿cómo diría yo? como no conozco bien el organigrama vamos a decir sección pero la palabra de pronto tenganlo seguro que no es así un comité que vigila a los árbitros que vigila el comportamiento de todos los árbitros por ronda por fecha perdón por fecha ya estaba pensando en el gol por fecha del fútbol colombiano y hay una queja ellos miran a motu propio ellos miran un partido y ven un árbitro lo sancionan lo llaman todo eso él hizo parte de esa comisión por muchos años y es muy cercano al fútbol colombiano y es un hombre muy 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 millonario ¿cómo se van a quitar ese guante de encima? ¿qué dirán hoy en día los concejales de Montería? ¿qué dirán hoy en día los alcaldes de Montería? ¿qué dirá hoy en día el alcalde actual de Montería? ustedes no ven que hay un silencio con todo esto si no hubiese tanta gente anestesiada anestesiada con comillas sencilla de Urbacer va a ser como que usa una silocaína bien poderosa esto fuese un escándalo y en donde toda la sociedad Monteriana estuviese de parte en su momento de la CBS y hoy en día de ese fiscal que se atrevió a dictar esa medida a esa gente poderosa de esa empresa y de parte de ese juez de garantías que a futuro es el que va a legalizar esa captura interesante el tema interesante y todos aquellos que decían que ahí no pasaba nada no que eso es un cuento de Toño Sánchez que ese es porque Toño Sánchez juega golf eso viene hace 17 años imagínate yo juego golf hace dos años y hace como 10 años ahí está usted busque semblanzas con Toño Sánchez Junior en YouTube y ahí está busquelo hace 6 10 años de los primeros programas que hice de semblanza hay 3 programas 3 programas y me recuerdo claramente cuando estaba en la vía estaba el camarógrafo pasaron los camiones de Urbacer y todos chorreando lixiviado y ahí quedó en la filmación fui a lo más grande tenía mis años o sea la última vez que había ido ahí podría haber tenido 12, 13 años en bicicleta porque uno se iba a bañar ahí claro está después le daban a uno su jugetera pero pero entonces uno tenía que esperar largas horas para secarse para después decir uno que uno no se bañó y estos bárbaros de Urbacer dicen que eso siempre estuvo así igualito a los de la izquierda y mucha gente se traga o bueno con la silocaína esa se tragan que así fue interesante el tema vamos a esperar que pasa y vamos a seguir aquí escribiendo la próxima semana el día lunes martes voy a hacer un resumen de todo lo que ha pasado allí para que la gente lo tenga en contexto para que la gente no se le olvide nada y como empezó todo este entuerto y con quien empezó todo este entuerto con los que se han dado a quedarse con el municipio de Montería desde que empezó a existir esa alianza público-privada hasta aquí este comentario Urbacer y concluyo mire yo no sé hasta donde va a llegar el odio voy a utilizar una palabra muy carta genera la maldeticidad de políticos de Córdoba en el campo de las probabilidades existe una y es que una joven cordobesa profesional en audiovisuales y todas estas cosas se llama Natalia Lara pueda llegar a ser la primera cordobesa que dirige el canal Telecaribe hoy un senador barranquillero este nule pero ese es el segundo pedido bueno se me escapa ahora mismo es el que manda allí tiene eso como un ventorrillo porque en Barranquilla también pasa lo mismo que acá el canal Telecaribe lo integran varias gobernaciones y unas universidades ¿saben ustedes las dos únicas personas que movieron cielo y tierra para satanizar y para impedir que esta joven pueda ser la directora del canal Telecaribe un senador de Lorica liberal que siempre vive oculto clandestino los cuatro años solo aparece unos meses antes de elecciones está millonario él no tenía una declaración de renta como la que tiene hoy cuando aspiró por primera vez no la tenía y hoy uno de los congresistas y de los hombres más ricos de la costa atlántica Fabio Amin el otro más cercano aquí en esta ciudad el gobernador de Córdoba Orlando Benítez increíble increíble que el odio no sé si la envidia el resentimiento o las tres cosas muevan a esta gente también hay gente gente en Bogotá mire yo trabajé en el congreso y me lo decían óyeme yo pensaba que la gente permítanme decírselo como me lo decían que la gente más hijueputa en política estaba en Barranquilla estaba en Bolívar y en Antioquia pero está en tu tierra en Córdoba que es gente de mala no es sino que llega una hoja de vida de un cordobés y cómo llegan a masacrar a esa persona para acabarla y yo tengo un ejemplo de eso cuando yo fui al pacto rarito a la fiscalía al búnker tenía nada que temer yo fui en mi calidad de periodista y lo demostré cuando me despido del fiscal que me dan la preclusión me dice Toño quiero decirle algo yo no sabía que usted tuviese tantos enemigos en su tierra usted por qué no se va de ahí si usted viera todos los anónimos que aquí llegaron para que nosotros los condenamos a usted pero una cosa es eso y otra cosa es el acervo probatorio y lo que usted declaró para que se den cuenta a quien tenemos de paisanos en este departamento y en esta ciudad hemos llegado al final de nuestro programa disculpen la extensión mil gracias por haber estado con nosotros todo está bien mi alma está en paz no te olvides de llenarte de excesiva de excesiva gratitud a esta hora de la mañana 7.09 minutos los dedos de tus dos manos no alcanzan para enumerar todos esos regalos y no te olvides que entre más te llenes de gratitud ese Dios que conoces el universo la vida te van a regalar más presentes para que estés más lleno de gratitud en GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños GESELCA energía que construye futuro Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera el proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes Luis Joaquín Rojas gobernador indígena Cabildo Centroamérica esto es muy importante porque nuestras tradiciones nuestras costumbres siguen fortaleciéndose han venido nuestros hermanos indígenas alrededor están muy motivados pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura la estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades Cerro Matoso aliado en el Alto San Jorge La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle 28 número 461 PBX 781 92 92 www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba apoyamos la cultura empresarial de la región central hidroeléctrica URA 1 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba al servicio del sistema eléctrico nacional comercializamos energía con respaldo confiabilidad y calidad vigilada super servicios un saludo un saludo control de la región